¡Hola! Bienvenidos de vuelta al canal. Estamos aquí de regreso en Call of the Wild de Angler porque el día de hoy les mostraré dónde se encontrará esta semana el pez legendario Storr Henrik. Así es que, no se vaya. Esta semana Storr Henrik se encuentra a la izquierda sobre este pequeño charco después de una cascada en el mapa de Trollsport. Esta semana utilizaremos una caña de cabeza plomada de spinning que vendría siendo la Growly Hair, el mediador, un braid de 25 kilogramos, una Jig Head de 5.50 gramos del número 2 y un pez zábalo de tamaño medio. Y este tipo de pesca no tiene mayor dificultad, simplemente lanzamos el anzuelo y hacemos nuestra caña en posición vertical, arriba y abajo hasta que pique nuestro pez. Una vez que estemos atrayendo a nuestro pez en posición vertical, él picará y simplemente nosotros recogemos con el cedal. Y simplemente aseguramos Storr Henrik y ya lo tenemos. ¡Excelente! ¿Qué les ha parecido el video de hoy? Si les ha servido, no olviden suscribirse, compartir y comentar para más videos de Call of the Wild de Angler. Y me despido. ¡Hasta luego! ¡Gracias!